fecha. Hoy es 18 de mayo del año 2017 y vamos a pasar la lista del caso para poder iniciar la sesión. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Hay cuero señor alcalde. Muy bien, tenemos cuero un pleno. Una vez más, habiendo instalado la sesión, le damos el saludo cariñoso a los estudiantes de la Universidad Científica del Sur que nos visitan y vamos ya a entrar en materia. Tenemos previamente dos actas por aprobar. Todos los miembros del Consejo han recibido dichas actas de manera virtual y tenemos el acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de abril del año 2017. No sé si hay alguna observación en mesa. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sirvan a expresarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos a la aprobación de la otra, de la otra acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año 2017. De igual manera, fresco el uso de la palabra. Si no hay intervenciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Han quedado aprobadas estas dos actas. Vamos entonces a la siguiente estación. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido cuatro informes provenientes de la Gerencia de Administración Tributaria. Son el informe número 033, el 063 y el 105 y el 127, a través de los cuales dicha gerencia informa sobre los resultados de gestión del 31 de enero al 30 de abril en materia de recaudación. Estos informes, señor alcalde, se encuentran en la Secretaría General. Si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. No tenemos pedidos. ¿Algún informe en mesa? Señor Albertis, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor alcalde. Debo informar, señor alcalde, que la política de levantar vehículos de la vía pública mal estacionados, por cierto, tiene sus problemas. El problema que menciono en este momento es que un ciudadano el día 2 de abril estaciona su vehículo mal estacionado sobre la vereda, sobre el jardín y la grúa lo levanta al día siguiente. El hecho es que cuando el propietario va a retirar del depósito el vehículo, éste no arranca. Entonces él supone que es la batería y compra una batería nueva y tampoco arranca. Entonces supone que algo está pasando ajeno a lo que cuando dejó el vehículo estaba en perfecto estado. Él, después de verificar todo y de haber pagado la multa, el depósito y al querer retirar el vehículo no puede hacerlo y tiene que hacerlo mediante una grúa. Y envía una carta el día 5 de abril al municipio para que, palabras, para la reparación total de vehículo y daños y perjuicios, lucro cesante y los problemas legales que pueda acarrear de eso. Pero pasa mucho tiempo, desde el 5 de abril hasta la fecha, en la que él vuelve a enviar una carta el día 9 de mayo, o sea, el precance es el día 2 de abril y el 9 de mayo manda una carta notarial pidiendo lo mismo otra vez. Reparación de mi vehículo, camioneta aquí, Sportage, de placa no notar, reconocimiento de daños y perjuicios, lucro cesante y daño semejante. El problema está en que estoy seguro que usted no se ha enterado de este caso porque este es un caso exclusivamente administrativo. El caso es que movilidad urbana y fiscalización dicen, movilidad urbana dice, yo no levanto vehículos, perdón, yo no tengo el expediente. El expediente lo tiene fiscalización y fiscalización dice, yo no levanto vehículos. El peloteo es grande y pues pasa más de un mes y el ciudadano está sin vehículo, no puede movilizarse y no hay forma de que le reparen el vehículo. Lo que sugerí hace como 20 días o más o menos era que se haga un peritaje. No sé si lo habrán hecho, si ya está hecho, si ya saben por qué. Puede ser que el vehículo llegara y llegó malogrado, puede ser que el vehículo se malogró con el arrastre. En realidad no lo sé, porque tampoco se ha hecho el peritaje que cuando yo tuve conocimiento de esto solicité y hablé con los funcionarios respectivos y lamentablemente ha pasado más de un mes y no se ha dado solución. invoco a usted que tome cartas en el asunto para que no estiga perjudicándose el vecino. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Voy a pedir que este tema sea materia de una especial investigación a través de la gerencia municipal. Sin embargo, quisiera que usted nos pueda, que le pueda dar al señor gerente municipal los números de las cartas con las que ha ingresado. Y la pregunta que tengo que hacer es si usted ha dicho que no se les ha respondido a los señores, pero también ha mencionado que se ha expresado que a mí no me corresponde, a mí sí me corresponde, al otro no le corresponde, no sé. Y lo ha denominado un peloteo. ¿Cómo, si no se ha respondido, cómo puede existir este peloteo? Eso es lo que no entiendo. Entonces, todos estos elementos me gustaría que se puedan ver con la gerencia municipal para esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias como corresponde. ¿De acuerdo? No, sí. Menciono peloteo porque he hablado con los funcionarios, lamentablemente no con fiscalización, pero sí por intermedio de mi secretaria, la secretaria del asal de regidor en realidad. Pero sí, le puse interés por dar solución a un problema de un ciudadano, corriente, vulgar y silvestre, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. De acuerdo. Mientras que estamos conversando, un funcionario que está en sala me envía un documento, digamos, a través del WhatsApp, que también es un elemento de importancia del día de hoy para estar comunicados, y me menciona que ha habido una carta notarial enviada a la persona diciendo que se va a hacer una pericia con relación a esto. O sea, me parece razonable también, porque hay que ver si es que efectivamente... No sé, no tengo ese dato acá, pero me han dicho que es la carta. Hay que mirar ese tema. Pero lo que sí puedo decirles es que ya había una respuesta concreta y que se está evaluando. O sea, si hay una imputación de un lado, hay que verificar si esa imputación es real, si lo que se dice se ha producido. Y si hay un daño y si hay una responsabilidad de parte de la municipalidad, que no quepa duda que la municipalidad tiene que asumir esa responsabilidad. Eso tiene que ser materia de investigación. Por eso reitero mi ofrecimiento de que esto se vea a través de la gerencia municipal. Muy bien. Muchas gracias por su intervención, que creo que es muy valiosa. Siempre nos ayuda a poder mejorar en lo que son los servicios que nosotros estamos brindando a la comunidad. Porque fíjese, usted ha mencionado un tema que es importantísimo. Una persona mal estacionada no puede generar un impacto negativo en un espacio público y los espacios públicos tienen que ser respetados también. Yo puedo contarles experiencias varias. Tengo el caso de una persona que una noche, en una comida, sentada en una mesa, digamos, al frente mío, me dice alcalde, ¿se llevaron mi auto? Y yo un poco preocupado cuando me dice ¿se llevaron mi auto? Me dice, no, la grúa de usted se llevó el auto y tengo que reconocer que yo estaba, era una dama, que yo estaba mal estacionada. Y el mal estacionamiento se produjo porque tenía que dejar mi gato en el veterinario. Textualmente contado así, por esta dama. Y ella dijo, bueno, entre correrme el riesgo y pagar una playa de estacionamiento, me corro el riesgo porque nunca pasa nada. Y ahora me pasó. Entonces, lo que esta señora resaltaba era que se estaba aplicando el principio de autoridad. Y eso es muy bueno. Entonces, para que el principio de autoridad no se vea empañado, tiene que hacerse los correctivos del caso de ser que la municipalidad tiene o tenga alguna responsabilidad. Muy bien, muchas gracias por el informe, señor Alberti. No sé si hay algún otro informe en mesa. Algún miembro del consejo que quiera informar algo. Si no, vamos ya a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de una escultura del niño héroe Manuel Bonilla, ofrecida por la Asociación de Artistas Plásticos Vinatea Reynoso, por un valor ascendente a 20.000 soles a favor de la Municipalidad de Miraflores. El debate, no habiendo debate, esto viene también con un dictamen favorable. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras y expresarles en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo del año fiscal 2018, contenidos en el informe denominado Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2018, acorde con la documentación sustentatoria, que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo y conforme con las consideraciones expuestas en el mismo. Esto tiene directa relación con lo que hemos visto justamente en la sesión anterior del CCLD, entonces procederíamos a votar. Presumo que todos vamos a votar a favor porque ya en la sesión previa así se ha hecho, pero ofrezco el uso de la palabra de todas maneras por si hubiese algún tema que quisieran añadir. No habiendo temas que debatir, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresan en el señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos como era presumible. Muchísimas gracias. Gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, si no se expresan en el señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Esta ha sido como la anterior sesión y como suelen ser las sesiones aquí en el distrito, sesiones muy alturadas y además ejecutivas, dinámicas, bien planteadas, lo cual agradezco y creo que es también un magnífico ejemplo para los estudiantes de derecho que hoy están con nosotros. Muchas gracias. Se levanta la sesión.